Vamos a hacer un vídeo para recabar información, para ver qué conciencia se tiene en general sobre el maltrato a mayores. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sabes qué día es el día 15 de junio? No, no lo sé. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes qué día es el día 15 de junio? No. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sabes qué día es el día 15 de junio? No. ¿Es el día internacional sobre el maltrato de las personas mayores? Sí, no sabía nada. ¿Cuando hablamos de maltrato, hablamos solo de agresiones físicas? No. Psicología terminada. No sé. Qué falso. ¿Verdad? El maltrato a personas mayores ha ido disminuyendo. ¿Falso o verdadero? ¿Sigue disminuyendo los últimos años? Espero que es verdadero que haya disminuido. Espero. No lo sé. Pues es falso. El maltrato a personas mayores está aumentando, especialmente desde la pandemia. ¿A mayor edad, mayor riesgo de maltrato? ¿A mayor edad, mayor riesgo de maltrato? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? 15 de junio, día internacional contra el maltrato hacia las personas mayores. Conciénciate, no maltrates a los mayores. Día 15 de junio, día contra el maltrato a las personas mayores. Conciénciate y apoya a nuestras personas mayores. Día 15 de junio, día mundial contra el maltrato a las personas mayores. Juntos podemos protegerlos. Día 15 de junio Día 21 de junio, día mundial contra el maltrato a las personas mayores. Día 15 de junio, día mundial contra el maltrato a las personas mayores. C 있잖아요 contra el maltrato a las personas mayores. Día 12 de junio, día 650 contra el maltrato a las personas mayores. Día 15 de junio y día contenidos y traigas de la gente. Gracias.